Lo que llama la atención es que ha llegado acompañada del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, tras la difusión de los audios negados, en este caso el contenido, me refiero de la conversación entre Junior Izquierdo y Juan José Santibáñez. Ahí está el abrazo que de alguna manera le da el respaldo, dándole de alguna manera el respaldo al ministro Juan José Santibáñez, el ministro del Interior, quien en los audios supuestamente señalaba que la presidenta hasta en dos oportunidades le había solicitado la desactivación de la DBIAC, motivo por el cual al haber él aceptado, supuestamente entonces logra erigirse como ministro del Interior. Este contenido, decíamos, ha sido negado por el ministro Santibáñez y la presidenta ahora le ha dado un abrazo en señal de respaldo a su gestión y tras los rumores de cambios en diversas carteras, aparentemente con este abrazo podríamos pensar que el Ministerio del Interior se mantendría con Santibáñez a la cabeza pese a los cuestionamientos en su contra. Muy bien, Claudia, vamos a ver nuevamente las imágenes de la llegada de la presidenta a este complejo de los halcones en el augustino, la inauguración entonces de esta sede policial y tenemos ahí la llegada justamente de la presidenta Dina Boloarte que busca con la mirada y tenemos al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que se acerca y ahí está este abrazo efusivo. Gracias por ver el video.